No, cálmate. No, mam, ¿cómo crees? ¡Muélvete, hijo de puta madre! Yo los estoy grabando. ¡Muélvete, que es mi hija, pero que está abajo yo! ¡Muélvete, tío, tío! ¡Muélvete, tío, tío, tío! ¡Mamá, a mí no me quito la pizca! ¡Ágasela, chica! ¡Ágasela, chica! ¡Ágasela, chica! ¡Estoy diciendo! ¡Estoy diciendo! ¡Mirá, mejor cuéntame! ¡Déjame ver a mi muchacha! ¡Cuéntame! ¡No necesito de hacer nada, resuélvame! ¡Hazte para atrás con eso, hijo! ¡No respondo! ¡Hazte para atrás, por favor, con eso! ¡Última vez que te lo digo! ¡Hazte para atrás con ese muchete, por favor! ¡No puedes disparar, no te están haciendo nada! ¡No puedes disparar, no te están haciendo nada! ¡No te están haciendo nada! ¡No te está agrediendo! ¡Ya se las mete, ya te lo sacaran! ¡Oye, sí, sí! ¡No pucha cámara, ¿qué onda? ¡Saca la foto! ¿Dónde está? ¿Y por qué? ¡No te están haciendo nada! ¡No te están agrediendo! ¡Nadie está agresivo, puñal! ¡Los que deben de agarrar, no los agarran, no cuos! ¡No están de agresivos! Yo grabé desde el principio. ¡Grábalos, grábalos! ¡Grábalos! 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 ¡Vente para acá, taché! ¡Vente para acá, taché! ¡Vente para acá, taché! ¡Hombre, hombre!